Por eso, taza a taza cada quien para su terreno. En Guaral, Perú, Yumiko Ramírez decidió demoler su vivienda a raíz de que el Poder Judicial le diera una orden de alejamiento a favor de su ex-suegro. La mujer construyó su hogar en el terreno que le pertenece al padre de su expareja. Sin embargo, no se imaginó que años después la terminaría votando. Todo esto sucedió porque el padre de sus cuatro hijos decidió abandonarla por otra mujer. Desde aquel momento, ella se hizo cargo de su familia, pero su ex-suegro le pidió que le devolviera el espacio que ocupó junto a sus nietos. ¿Qué diría el abuelito de Heidi en estos momentos? Y bueno, si yo no vivo aquí, nadie puede hacerlo. Por ejemplo, Ramírez mandó abajo esa casa de tres pisos. Según dijo, le valió el esfuerzo que no piensa compartir con la familia de su expareja. ¡Suscríbete al canal!